¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, pues tenemos una situación muy interesante en América Latina. Oh, sí. Es decir, tú, ¿cómo ves, por ejemplo, la situación de Colombia? Yo conoces a América Latina. Tú, algo has de saber. Me auto-percibo latinoamericano, caribeño. Es un buen principio. Después conocer a América Latina es otro nivel. Pero bueno, la hemos recorrido un poco. Claro. Bueno, ¿cómo ves de entrada la situación de Colombia? ¿Cómo ves? Bueno, Colombia está hoy jugándose ahí en una elección, en una segunda vuelta. Creo que un proyecto de país, un proyecto de sociedad que América Latina también tiene que estar observando y que está observando muy, muy atentamente porque tenemos un candidato de izquierda, progresista, que propone una Colombia humana, una candidata a vicepresidenta que propone un vivir sabroso, es decir, una idea de una sociedad más integrada, un poquito más justa. Ya no me animo ni a decir sí, un poquito más justa. O un poquito menos injusta. O un poquito menos injusta. Y del otro lado, tenemos un candidato que realmente es de la edad de piedra. Otra que el averno. Ese sí realmente es el averno. Porque viene con una idea que, digo, uno, para no hacerla tan larga, la sintetizaría en esta idea de que para él las mujeres tienen que estar encerradas en su casa. Eso no es ni siglo XIX. Eso es la conquista, la colonia. Es justa esta comparación que hacen con Trump. Y tiene, Trump parecerá ser el que los inspiró. Pero no vayamos a buscar a Estados Unidos lo que tenemos en América Latina. Hablemos de Bolsonaro. Hablemos del candidato ultraconservador que tuvo, por suerte, felizmente derrotado en las últimas elecciones en Chile. O sea, digo, no vayamos a buscar afuera lo que podemos encontrar acá. Porque aparte hay un aire de familia en estos personajes. Con el antecedente de que Bolsonaro, a pesar de todo y contra todo y con todas las que hizo, porque, digamos, las hizo, llegó a la presidencia y está, bueno, haciendo el desastre que sabemos que está haciendo. Con un discurso similar. Muy similar. Entonces, ahí me parece que está Colombia. Yo soy historiador por deformación, por formación, y siempre trato de poner las cosas en una perspectiva. Un poquito para adelante y otro poquito para atrás. Para atrás, pienso, bueno, Colombia está en este momento crucial, pero tenemos como antecedente previo el gran triunfo de la izquierda chilena, con un presidente súper joven, que a mí me gusta mucho esta imagen, ¿no? Que hace 10 años atrás eran los chicos de las revueltas universitarias a los cuales el presidente Piñera, que acaba de salir, le terminó entregando el bastón de mando. Esa imagen, para mí, la tenemos que guardar mucho en nuestras conciencias, ¿no? Porque, digo, las peleas no son un día para el otro. Los triunfos mucho menos. Entonces, digo, recordar esta cuestión. Y para adelante tenemos el que esperemos que sea el gran triunfo del que es, sin lugar a algunos, uno de los principales estadistas, no digo América Latina, del siglo XX y XXI, que es Lula. Así es. Entonces, pongamos esas dos, esperemos que el triunfo conseguido en Chile y el que esperamos alcanzar en Brasil, bueno, contaminen un poco la Colombia. Que no había sucedido, que es México con un gobierno de izquierda. Totalmente, totalmente. Yo creo que ahí se arma un mapa de lo que, bueno, algunos dicen son la nueva ola de los progresismos en América Latina. Nueva es la palabra más vieja del diccionario, ¿no? Digamos, y aparte nueva también tiene el problema de que siempre parecía que estamos empezando de cero. Pero no, creo que tenemos que hacer el trabajo de conectar con ciclos, con ciclos previos, con historias previas. Porque si no, esa es parte de lo que seguramente conversaremos hoy, es el gran triunfo de la batalla cultural de la derecha. Hacernos creer que siempre estamos empezando de cero, ¿no? Y nosotros muy cándidamente comprando ese discurso. Creo que ahí hay una cuestión que es fundamental. Y bueno, lo de México es absolutamente relevante para este proceso y para los gobiernos. Yo vengo de Argentina, de también un gobierno que ha asumido hace ya tres años, que ha asumido un país absolutamente quebrado por el macrismo. El macrismo, para las televidentes que nos están escuchando, es una representación de un neoliberalismo descarnado. Ya no es ese neoliberalismo de los 90 que venía, por lo menos, con una retórica de modernización y de la teoría del derrame. ¿Se acuerdan, no? Digamos, que si ganan los de arriba, a los de abajo, alguito nos va a caer. Había que apuntar bien con la tasa. Pero, pregútenle, uno escucha a Milley, que seguramente es un personaje que anda dando vueltas. Digo, ni eso nos promete nada. Es el cinismo. Es el cinismo, pero sin algún grado de, ¿no? Mentime un poco, aunque sea. Dime algo bonito. No, no, no. Me va a costar. Lo que yo sí creo es que sí estamos asistiendo al ascenso de una nueva forma de derecha neoliberal. Totalmente. Que es efectivamente, es lo que tú dices, es una derecha neoliberal sin maquillaje, cruda y con, digamos, ribetes claramente fascistas. No se nos olvide, por ejemplo, que Milley es el que dijo esto de que ellos eran estéticamente superiores, lo cual me parece increíble. Es una nueva versión de la raza superior, perdón. Y no se nos olvide que el candidato de la ultraderecha en Colombia se declaró claramente, abiertamente admirador de Adolfo Hitler. Luego corrigió, dijo, no, 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 quise decir Albert Einstein. Sí, 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 perdón, pero vaya, el inconsciente habla, el inconsciente habla, ¿no? No, no, no. Yo también siempre los confundo. Eso todos nos pasa. Eso todos nos pasa a confundir a Hitler. Claro. Dijo escritor. Es decir, Hitler era, sí escribió mi lucha y todo eso, pero Albert Einstein, no puedes confundir a Hitler como escritor y a Einstein como escritor, ahí hay un problema serio. Hay un problema serio y creo que también no tenemos la respuesta. Y eso creo que hay que dejarlo, a mí me gustaría dejarlo claro, tenemos muchas preguntas, no sé si tenemos las respuestas a esas preguntas. Estamos en un momento de encrucijadas, estamos en un momento pandémico, pospandémico, con una guerra condenable, como todas las guerras, en donde nadie tiene razón y donde todos pierden y todas pierden. Y en donde lo que se ha agudizado, y hablando de América Latina, es la desigualdad. Lamentablemente, hay que decirlo, compañeros, América Latina lleva el triste mote de ser la región más desigual del planeta, ¿no? Y eso significa muchas veces que es, bueno, la región más pobre. No, no, es la región más empobrecida, pero empobrecida para las grandes mayorías, porque aquí también sabemos que hay gente que tiene muchísima lana. No es la más pobre, pero sí la más desigual. La más desigual. Entonces, en ese punto, creo que nos tenemos que parar y nos tenemos que plantar. Nuestra gran lucha, nuestro gran proyecto histórico es combatir la desigualdad. Después uno puede simpatizar más con una idea, menos con otra, pero nuestra gran orientación es combatir la desigualdad. Y la desigualdad no tiene una, sino mil caras, ¿no? Es como dicen los académicos, las académicas multidimensional. Bueno, ¿qué significa eso? Que hay diferentes niveles, registros donde esa desigualdad opera y al mismo tiempo que esos registros se combinan, ¿no? Entonces, ser mujer, ser pobre, ser campesina son componentes que van agudizando el problema. Entonces, frente a esos problemas hay que dar respuestas que tienen que ser universales, pero que también tienen que poner el foco en algunos sectores. Entonces, mujeres, sin lugar a dudas, es la gran deuda de la humanidad. Niños, infancias, juventudes, fundamental, y disidencias, ¿no? O sea, ahí creo que, bueno, y por supuesto, los compañeros, compañeras, las poblaciones afrodescendientes e indígenas, ¿no? Y la lucha por el planeta, por el agua, por la tierra. Que es lo que el capitalismo se va a llevar puesto. Este capitalismo, en su versión neoliberal financiera, se va a llevar puesto. O sea, vienen por el planeta creyendo que lo que hacen puede ser luego revertido con la misma lógica con la que avanzaron. La locura. O se pueden ir a Marte. Porque es la otra lógica en la que están. Claro, claro. Elion Mons está pensando en esa alternativa. Porque pueden. Hace un momento dijiste que la derecha nos trata de convencer de que siempre es empezar de cero. Bueno, otra cosa de las que nos quiere convencer la derecha es de que los políticos de izquierda o progresistas son igual que ellos. Son iguales que ellos. Igual de corruptos. Y creo que en la Argentina un poquito... Están jugando con eso, ¿no? En la Argentina totalmente. Es una muy, muy buena observación. Esta idea de que ellos vienen, ellos dejan su rol de empresario, impoluto, por supuesto, nunca cometieron ningún ilícito, para meterse a la política porque los políticos y las políticas son la casta que ha envilecido el sistema democrático. Miren, está el gobierno de Macri. Está el gobierno de Macri como ejemplo para ilustrar esto. ¿Qué hizo Macri el día inmediatamente después que asumió como presidente? Nombró a puros CEOs en los diferentes ministerios de, obviamente, estratégicamente seleccionados. Entonces, en el frente del Ministerio de Energía, puso al CEO de la Shell. ¿Y qué hizo? Lo destruyó. O sea, porque pueden venir de donde quieran, pero siempre están pensando lo mismo. Esto, permítanme traer aquí, me voy a dar este gusto. Carlos Monsiváis decía, si me dan el permiso, decía, el neoliberalismo lo que nos propone es configurar una sociedad de depredadores. Esa es la imagen que tiene. ¿Y por dónde empiezan? Por los sistemas. Lo que el neoliberalismo hace es atacar el sistema público de salud, el sistema público de transporte, el sistema público de educación, yo soy educador, para desestructurarlos, desmantelarlos y montar luego el negocio. Mi ley. Mi ley, a cualquier cosa que uno le pregunta, la última que acaba de decir hace dos días es, ¿qué le estaría a favor de la venta no regulada de órganos? De órganos, órganos. Dice, es un mercado más. Ah, bueno. ¿Qué te parece? ¿Por qué no? Entonces, perdón, yo le diría, me repite la metáfora. ¿Sabes qué me parece? Me parece que es la versión del libre mercado de Mengele. Eso es lo que es. Total. 2.0 o 3.0. A ustedes no les importa la demanda. No. Está muy mal, él sí es visionario. Claro. Entonces, lo que nosotros creo que nosotros, nosotras, insisto, un nosotres que se para desde el lugar de decir, vamos a hacer de este mundo un poquito más, algo un poquito más justo, algo un poquito más respirable. Los que nos paremos ahí, insisto, desde la izquierda, desde los movimientos nacionales y populares, desde donde sea que sea, digamos, bueno, a ver, tratemos de construir un horizonte porque lo que tenemos adelante es un abismo. Es un abismo y esta gente nos está llevando, ¿no?, directamente a ese lugar. Entonces, ahí tenemos un trabajo, compañeros. Pues, ¿qué creen, compañeros, que tenemos otro abismo que se llama Corte Comercial? Híjole. No sé si antes ir a ver a nuestra queridísima Cintia Buelio de la Chamuca y regresamos. No se vayan. Claro que sí. No te vayas. Querido lectorado, ¿cómo te me va de calores? Espero que muy bien y mira que el clima es propicio para hablar en esta ocasión sobre consentimiento sexual, tema harto importante para la prevención de las distintas violencias sexuales. Y aquí, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define a la violencia sexual como cualquier acto que degrada o dañe el cuerpo y o sexualidad de la víctima y que, por tanto, atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder del hombre al denigrar a la mujer y concebirla como objeto. La violencia sexual va del acoso sexual mediante piropos o exhibicionismo, Todas estas acciones no deben normalizarse como prácticas sexuales, ya que son delitos que se cometen mediante coacción, violencia física y psicológica, intimidación, extorsión, abuso de poder, etc. En este país contaminado por la cultura de la violación, las mujeres expresamos desde niñas que no es no. No consentimos que nos levanten la falda o que nos manoseen o que nos quieran tomar videos en los baños. Hay que educar a los niños y a los chavos para que no cometan abusos. Sin consentimiento, toda actividad sexual es violación y esto incluye los casos de pederastia. Por ejemplo, es estupro cuando un mayor de edad convence a una niña o adolescente. Por ello, es de la mayor importancia protegerlas e informarlas sobre el mutuo consentimiento entre iguales. Y aquí mucho ojo, pues una chica o mujer no puede dar su consentimiento si está dormida o si está alcoholizada o inconsciente. El consentimiento es la decisión afirmativa, inequívoca y consciente para participar en actividades sexuales mutuamente acordadas. El consentimiento, por lo tanto, debe ser así, entusiasta, consciente, inequívoco y continuo. Una acción necesaria para disminuir las cifras de abuso y violación en México es añadir el tema a la sobremesa y a los programas de estudio y organizar jornadas de educación sexual en las escuelas hasta que el solo sí es sí se haga costumbre. Ya estamos de vuelta aquí en la Chemoco TV y estamos con Nicolás Arata, un especialista en educación en América Latina. Y hace rato estabas mencionando algo muy importante, ¿no? De que la derecha siempre quiere hacerle creer a la gente de que empezamos de cero. Y no, siempre se debe de ver el contexto para atrás, qué jala por delante o qué detiene por delante y qué tenemos en los lados. En este caso, pues, hablando de América Latina, tenemos que voltear a vernos, a ver cómo vamos avanzando en esta carretera por el bienestar común. Esto es un asunto de educación. Tú eres un especialista en educación. ¿Cómo se puede trabajar con estos parámetros? ¿En dónde estamos y a dónde tenemos que llegar? Bien. Hablando de carreteras y de viajes, lo primero que diría que tendríamos que tener muy claro, a mí me gusta tener claro, es que nadie se salva solo. Nadie se salva solo, ¿no? Entonces, hay que mirar nuestros países hermanos y hay que ver en qué están también, ¿no? Y hay que construir puentes para poder hacer ese viaje acompañado un poco más, también un poco más llevadero, porque si hay algo que es la carretera es sinuosa. La segunda cuestión es que a mí no me gusta hablar de educación y apelar a metáforas bélicas, pero estamos en el contexto de una batalla que es política, que es cultural y que es pedagógica. Y esa pata pedagógica es muy, muy, muy importante tenerla en cuenta. Y esto no es porque hablo a favor de mi gremio, sino porque creo que hoy más que nunca, o quizás hoy como en otros momentos históricos de crisis, necesitamos comprometernos con una formación, con un proyecto de formación de los jóvenes, de las jóvenes, con participación, escuchándolos, sobre todo escuchándolos mucho, porque la batalla, como decíamos antes, es de largo aliento. No va a ser ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana que se va a resolver. Entonces, creo que tenemos que incorporar esa dimensión de lo formativo en esta contienda que libramos diariamente y que a veces en esa diaria la urgencia termina corriendo de eso que es lo fundamental, que es el largo plazo o el mediano y largo plazo, la prospectiva, el imaginar. Si no imaginamos nosotros, futuros para adelante, los van a imaginar por nosotros. Ya los están imaginando. La derecha en eso es fantástica. Ahí, mientras nosotros vamos por el camino sin uso, ellos van por la autopista. Entonces, ahí creo que tenemos un trabajo pedagógico muy, muy importante. Lo imaginan y lo hacen, además. Lo imaginan. Mientras lo imaginan, lo hacen y van imaginando cómo sacarnos a nosotros de la ruta. O sea, no, no, en ese sentido, lamentablemente, hay que decirlo, trabajan mucho más orgánicamente que a veces lo que nosotros quisiéramos desde las izquierdas trabajar. Son mucho más orgánicos. George Bush, hijo, lo decía. Decía que la academia sigue investigando. Nosotros seguimos construyendo un nuevo planeta. Totalmente. Lo seguimos haciendo. Sí, sí, sí. Buffett decía... Lo estaban destruyendo. Sí, decía Warren Buffett. Decía, claro que hay una batalla en este momento. Una lucha de clases, decía. Exactamente, entre los ricos y los pobres. Pero quiero decirles algo. Los ricos, o sea, mi clase es la que está ganando. Es la que libra la batalla y es la que la está ganando. O sea, digo, entonces, esto no es como la carta robada, ¿no? Está todo sobre la mesa. No es que hay algo que se nos está ocultando, sino que está todo sobre la mesa. Entonces, bueno, ¿qué hacer con eso? En clave de la formación, yo creo que lo primero que hay que hacer es algo que siempre dice mi maestra, Adriana Pudros. Ella dice, tener cuidado con esto, ¿no? Es decir, rebolearle a alguien por la cabeza una Biblia y el tomo uno del Capital son dos gestos hijos de la misma pedagogía. Entonces, primero tengamos, o sea, no es un problema de contenidos. Es un problema también de cómo le vamos a hacer, de cómo le vamos a entrar. Entonces, ahí creo que hay una primera cuestión. Y la segunda sí creo que tiene que ver con, bueno, ¿cuáles son las batallas que tenemos que librar? ¿Y en qué orden? Porque necesitamos una estrategia. Gramsci decía una cosa hermosa. Decía, toda revolución está precedida de una gran conversación. Bueno, ¿a qué le vamos a entrar en esa gran conversación? ¿Qué lugar van a tener los jóvenes? ¿Cómo y cuánto vamos a estar dispuestos a escucharles? Yo creo que tenemos que ser todo lo amplio que podamos. Ahí creo que ser sectario es lo que nos va a llevar a la derrota, como decimos en Argentina, la derrota cantada. Entonces, ahí hay varios componentes que están sobre la mesa y que, bueno, hay que pensarlos, que por suerte estamos pensándolos o estamos comprometidos con pensarlos, con llevarlos a cabo, con hacer pruebas, ensayos, porque también de esto se trata, de salir un poco de la torre de la teoría y bajar al barrio, a las plazas, ¿no? A encontrarnos con la gente, a conversar, a escuchar, escuchar mucho. Hay que escuchar mucho y construir desde el territorio. Eso creo que es una... son claves pedagógicas. Hace rato mencionabas que estamos en un momento pandemia, post-pandemia. Y obviamente la pandemia ha afectado mucho a la educación en todo el mundo. Pero antes que esta pandemia de COVID, hubo una pandemia que es la pandemia del neoliberalismo. Esa no se ha quitado. Esa no se ha quitado. Es también en todo el planeta y también ha afectado muchísimo a la educación y a muchas cosas. Pero hablando de la educación, ¿cómo ha afectado esta pandemia del neoliberalismo? La... ¿De cuál pandemia vamos a hablar primero? ¿O cuál fue la menos mala? No, a ver, yo diría, la pandemia neoliberal lo que hizo fue y lo que hace es atacar, lo decíamos antes, los sistemas públicos. El neoliberalismo, si se ha ensañado con algo, eso ha sido con la escuela. A veces dentro del gremio hay gente que dice, no, la escuela reproduce la cultura de la clase dominante, la escuela no sirve, siempre está trazada en relación a los contenidos, a los saberes de una época. Yo digo, guarda. Porque cuanto más desigual sea una sociedad, más precisa de sus escuelas. Las escuelas son, creo yo, en la democracia, los espacios en donde se puede todavía aprender lo importante para la vida. ¿En qué otro lugar, si no, los pequeños, las pequeñas de los sectores populares van a ir a aprender el valor de la democracia, la importancia de compartir? ¿En dónde, si no, en la escuela se va a producir la pregunta por lo común? ¿Qué tenemos en común los mexicanos, las mexicanas? ¿Qué tenemos en común los argentinos, las argentinas? ¿Qué tenemos en común los latinoamericanos y las latinoamericanas? Entonces, ese espacio hay que cuidarlo mucho, 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 mucho. Y en segundo lugar, creo que, ahora sí, hablando de la segunda pandemia, de la pandemia del COVID-19, lo que produjo fue la migración más grande de la historia de la humanidad. De la noche para la mañana, sacó a cientos de millones de niños y niñas y jóvenes de su espacio natural de socialización, la escuela y los puso frente a la pantalla, algunos, a los que tenían los recursos para. Entonces, hay una cuestión que se cruza y que también hay que pensarla, es urgente. Soberanía pedagógica y soberanía tecnológica no son problemas que están separados. O sea, si un Estado pretende formar a sus futuros ciudadanos y a sus futuras ciudadanas y no pone a remojo todo lo que tiene que ver con la soberanía digital, es decir, garantizar que la posibilidad de que alguien se conecte pueda ser un hecho concreto y real, estamos perdidos. Ahí sí dimos cuatro pasos atrás en la batalla cultural. Y se nos meten por todos lados las empresas, porque las corporaciones no dudan, no tiemblan, no se preguntan. Si hay algo que no tienen... No tienen escrúpulos. No tienen una reflexión ética respecto de las decisiones que toman. La toman, porque para todos somos número, ¿no? Pero esta batalla, que es política, cultural y pedagógica, tiene además enfrente, digamos, un aparato mediático que es brutal y que básicamente lo que hace es que desinforma, ¿no? ¿Tú podrías decir que ese es el, digamos, el enemigo, esa es la maquinaria a la que se tiene que enfrentar el proceso educativo en América Latina? Ese es el lenguaje a través del cual el enemigo de la democracia, te diría, opera, ¿no? Son las grandes corporaciones, son las grandes, incluso algunas mucho más pesadas que muchos estados. Es decir, que están por encima de los gobiernos con una capacidad... Quitan y ponen. Lo han hecho siempre, lo han hecho en la Argentina. El diario Clarín, que es un gran multimedio, es el que se jactaba de poner y quitar presidentes. Y si te vas contra eso, órale, ahí sí te quiero ver. Porque ahí tenés todos los días una tapa de diario pegándote, pegándote... Me suena eso, no lo he visto, no lo he visto. Se quedó, nos quedamos un poquito como interrumpidos en el programa. Hablaba sobre el poder de los medios de comunicación y decías que si alguien osaba enfrentarse a los poderosos medios corporativos de comunicación, todos los días iba a estar en las portadas de los periódicos recibiendo ataques. Me sonó familiar. Esto es lo que está pasando en México con el presidente que se está enfrentando a ese poder. Y creo que ustedes también algo parecido han vivido en Argentina. Mencionabas ya el poder del Clarín. Así es. Yo creo que ahí la primera cuestión es creer que son medios de comunicación, que son los que enlazan la información con el público. No, no, son agencias, son corporaciones que están produciendo, operando en una dirección que por supuesto es absolutamente funcional a sus intereses, que son los intereses de las minorías, y que efectivamente se expanden más rápido que la peste, porque tienen esa capacidad de viralización, una palabra de época y una palabra muy de época, que es muy difícil de combatir. Entonces, bueno, ahí la pregunta del millón, o una de las preguntas del millón es cómo hacerle. Bueno, yo creo que el caso de México obliga a un presidente a pararse todas las mañanas y plantarse para dar esa pelea. En el caso de Argentina, bueno, creo que la estamos perdiendo. Creo que la estamos perdiendo. Creo que las presiones mediáticas corporativas están siendo muy fuertes. Es un gobierno que está muy condicionado por la terrible herencia que dejó el Macri. Terrible. O sea, la Argentina contrajo la deuda con el EFI más grande de la historia. Después de que Macri prometió no contraer la deuda. Por supuesto. Es una cosa increíble. La contrajo, pero aparte la contrajo y la fugó. O sea, la contrajo y la fugó. Entonces, ahí creo que hay, bueno, muchas, muchas, muchas cosas para aprender. Pero vuelvo sobre una idea que habíamos conversado antes. Creo que la batalla es cultural, es política, es pedagógica. Creo que ahí nosotros tenemos que hacer un trabajo de hormiga. Tenemos que hacer un trabajo del mediano a largo plazo. Y trabajar cotidianamente en construir otras narrativas, otros relatos. Apostar mucho a la ciudadanía, a la formación de una ciudadanía crítica. Yo creo que ahí está una de las claves. Claro, uno frente a la desesperación de todos los días y los ataques constantes, etcétera. O sea, no, pero hay que ir por ahí, hay que entrarle por ahí, por el lado de la formación. Jóvenes, hay muchos jóvenes con una sensibilidad nueva, potente, que traen otra estética, que traen otro rollo diferente. Bueno, yo tengo ya 45, ya estoy del otro lado. Hay que escuchar mucho a los jóvenes también. Tenemos que aprender mucho de ellos. Yo creo que van por ahí, ¿no? Y tú no oyes a los jóvenes, pero porque tú ya no escuchas nada. No escuchas nada. Pero fíjate, te voy a contar una anécdota que es reveladora de lo que tú planteabas, de para qué sirven los medios. Es una anécdota, debo contar, confesarlo, que me la platicó un caricaturista de derecha. Le contó que fue a ver al director del periódico y el director de repente sacó, le fue a pedir un aumento de sueldo o algo así, para cualquier cosa. Pero el director está en un escritorio así muy grande y sacó de su escritorio una pistola y la puso sobre la mesa. Le dijo, ¿ves esta pistola? Dice, mi periódico es como esta pistola. Me sirve para presionar, me sirve para conseguir lo que quiero, me sirve para amenazar. Entonces, esos son, en realidad, los medios de comunicación que tenemos hoy en día. Y no le dio el aumento de sueldo. Tú le hubieras insistido. Son, en realidad, herramientas que sirven para defender intereses. No son otra cosa. Lo que es increíble es que se han convertido en aparatos de difusión ideológica al servicio de grupos de interés. Eso no lo teníamos antes. Es decir, el Estado monopolizaba estas cosas. Es un fenómeno muy peculiar. Entonces, me llama mucho la atención lo que planteas de que para poder contrarrestar esta maquinaria se necesita construir un tejido ciudadano informado. Así es. Es la única. Es la única. Y ahí, ¿qué rol le cabe al Estado? O sea, porque el Estado tiene un papel muy importante para jugar ahí. Y cómo también vamos tomando conciencia que sin el Estado no se puede, pero solo con el Estado no alcanza. Es cómo vamos construyendo trama comunitaria entre nosotros, nosotras y nosotres, para crear también nuestras propias fuentes y plataformas de información en lo que el Estado también apoya. Y al mismo tiempo, cuando hablo del Estado, hablo de los gobiernos progresistas, ¿no? Está claro, porque los otros van a seguir concentrando, obviamente. ¿Cómo se va construyendo así o se va reconstruyendo, para no crearnos que estamos empezando de cero, reconstruyendo el tejido dañado? Es un trabajo de todos los días y es un trabajo de largo aliento y es un trabajo que está lleno, o un proceso que está lleno de derrotas. Hay mucha dignidad en la derrota también. Eso es importante saberlo, ¿no? Yo creo que hay mucha más dignidad en la derrota que en la victoria, ¿no? Puede ser morir con las botas puestas, morir con las ideas de uno. Eso me parece que es también algo que hay que decírselo casi cotidianamente, ¿no? Porque... Y en esa pelea, la educación es un factor importantísimo. Hace unas semanas tuvimos la oportunidad de platicar con Frey Beto y él nos platicaba mucho, evidentemente, de Paulo Freire. Y tú también eres cercano a las ideas de Paulo Freire. ¿Quién fue Paulo Freire? Paulo Freire fue... Porque es importante. Porque es importante. Mire, no se puede responder esa pregunta sin recordar a ese gran venezolano que fue Simón Rodríguez, el educador de América. Simón Rodríguez en el siglo XIX y Paulo Freire en el siglo XX, y ambos nos acompañan con su legado en el XXI, nos enseñaron una cosa fundamental, ¿no? Simón Rodríguez tenía una frase bellísima, decía, ¿inventamos o erramos? Inventamos o erramos. Cuando la América se estaba... Yo ahora erro siempre. Yo tiendo a errar también. Tiendo a errar también. Pero... Pero lo importante... ¿Sabés cuál es el punto? El problema no es errar. El problema es que dejes de inventar. Errar. Erraremos siempre, sin lugar a dudas. Pero digo, el problema es si dejamos de inventar. Entonces, esa cuestión de la originalidad, ¿no? Es decir, de lo latinoamericano, de poder pensarnos desde nuestros propios pies, desde nuestra propia situación. No estar buscando... Yendo, perdón, a buscar Europa, o acá estamos cerca, ¿no? Del imperio al imperio, las respuestas a los problemas, como decía Martín, nuestro americanos. Tenemos que buscarlos acá. Las respuestas están acá. Entonces, eso conecta con el legado de Freire, en la medida en la que Freire fue el primero que dijo, ojo, la educación moderna, tal y cual la hemos concebido y la hemos practicado a lo largo de los siglos, desde la conquista para acá, es una educación que se basa en el principio de la relación bancaria. ¿Y qué significa eso? Yo, docente, tengo el conocimiento, el saber, y ustedes, mis alumnos, son una suerte de tabulas razas que lo único que pueden hacer es absorber lo que yo tengo para transmitirles. Esto es una relación asimétrica de poder, ¿no? En donde uno posee el saber y el otro no lo debe. Eso es lo que Freire nos enseñó a ver y a desmantelar, ¿no? Entonces, bueno, ahí creo que Freire Beto es un otro gran pedagogo que ha caminado nuestra América y que nos ha enseñado que, bueno, ahí está, ¿no? Tenemos que dialogar más, tenemos que asumir un rol un poco más humilde también respecto de nuestros estudiantes, nuestros estudiantes, escucharlos más, intercambiar. Todos sabemos algo, ese saber siempre es complementario, ese saber solo circula cuando el espacio se configura en torno al diálogo, ¿no? En fin, por ahí van más mis intuiciones, ¿no? Respecto a la pregunta de quién es Freire. El año pasado hicimos un libro muy bonito, voy a aprovechar para mencionarlo, ya que estamos contentos muy, se llama 100 Voces y una Carta para Paulo Freire, editado por Claxo, y en donde la carta, adivinen quién la escribió. Freire Beto, exactamente. Me vino al dedillo. Entonces, la idea es desmantelar esta estructura asimétrica. Son dos trabajos, desmantelar esa estructura asimétrica y al mismo tiempo construir vínculos pedagógicos horizontales, ¿no? Es una tarea de todos los días y es una tarea de nunca acabar, las dos cosas, ¿no? Freud creo que decía, ¿no? Hay tres imposibles, uno de ellos es la educación. Bueno, es una tarea que es casi como de, es con uno mismo, Freire decía. El padre político y el educador. Total. Eso decía Freud, el padre político y el educador, son los imposibles. Que son los tres con los que queremos, ¿no? Siempre nosotros ahí. Sí. Hay otro problema respecto a la educación en América Latina y creo que es en todo el mundo. Pero sí hay una diferencia abismal entre la educación que se imparte en las escuelas públicas y las escuelas privadas. Muchas de esas escuelas privadas son creadas por empresarios y tratan de inocularles a los jóvenes ideas patronales, ideas neoliberales, ideas. ¿Cómo se puede combatir esto? ¿Cómo lo ves? Entonces, la mayor estrategia para combatir eso es la defensa irrestricta de la educación pública. La educación pública tiene que ser una bandera, es una bandera y tiene que ser una bandera que no podemos dejar de atender, no podemos descuidar nunca. Y eso no solamente significa salir a la calle a manifestarnos a favor de ello. Yo digo muchas veces, yo me formo en una carrera que se llama licenciatura en ciencias de la educación y a veces quienes la transitamos tenemos una suerte, yo digo, de estrategia heidi del cambio social. No creemos que con la pancarta y con la cosa vamos a detener a estas maquinarias. No, no, no es por ahí. O sí, pero ayuda, pero no alcanza. Entonces, creo que ahí sí tenemos un desafío enorme que es no solo defender la educación pública por defenderla porque estamos convencidos que, sino que también tenemos que hacer la educación pública la educación de calidad. Eso es lo que nos robó el neoliberalismo. No lo dijimos antes, pero digámoslo ahora. El neoliberalismo nos robó el vocabulario también. El primer triunfo del neoliberalismo fue el vocabulario. En el plano educativo ellos dijeron, nuestra es la educación de calidad. Ojo, ¿por qué? No, 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 no. Es nuestra la educación de calidad. No, nosotros vemos la palabra calidad y la asociamos con cosas del mercado. No, no, no. Disputemos los significantes porque las palabras están cargadas como los dados. Pero aparte, digamos, se pueden cargar para un lado, se pueden cargar para otro. Entonces, ahí hay una batalla tremenda. Que la educación pública sea también la educación de calidad. Y que la privada sea, bueno, una opción, una democracia, está perfecto que la tengan y está perfecto que la configuren dentro de las generales de la ley y dentro de las generales de una democracia como la crean más conveniente. Ni modo, o sea, es privada y las clases tienen sus intereses. Eso lo sabemos. Nosotros tenemos que pelear por esta. Fíjate que uno de los pleitos históricos de México y de todos los países de América Latina ha sido precisamente por la educación. Y en México este pleito estuvo muy marcado en el siglo XIX por el hecho de que quien daba la educación era la iglesia, estaba en manos de la iglesia. De hecho, hay una frasecita que a mí me gusta, un versito que salió publicado en una revista que decía, ¿de qué sirven los sabios los doctores? Nada sirven los colegios, las escuelas, en un pueblo en el que privan toreadores y enseñan el ripalda a las abuelas. Es decir, hay... El catecismo del ripalda. El catecismo del ripalda. Había efectivamente un monopolio. Total. De la educación ejercido por la iglesia. ¿Que la educación pública sigue en buena medida? Una parte. Una parte. Es decir, pero uno de los pleitos históricos, de las batallas históricas, a veces ganadas y a veces perdidas, que se ha dado en México ha sido justamente por construir una educación pública de buen nivel. Que además esté ligada a los intereses del pueblo mexicano. Y este proceso educativo tuvo un momento culminante en tiempos de Cárdenas, cuando se impulsa lo que el proyecto que se llama Educación Socialista, que no era socialista, no era un adoctrinamiento leninista, ni mucho menos. Pero sí llegó a elevar el nivel de la educación de manera muy importante. Y después, esto llegó hasta los 60's y después lo echaron para abajo. Es decir, le quitaron presupuesto, le quitaron herramientas, le quitaron un montón de cosas. Es decir, ¿cómo le hacemos? Aquí el tema es interesante, porque yo sí creo que estamos, tú lo tocaste hace un ratito, en un punto, en una batalla muy histórica. Es decir, todavía el Estado tiene toda una serie de herramientas a partir de las cuales puedes construir cosas, entre ellas educación. Y tienes por el otro lado todo el poder que tienen las empresas privadas. Entonces, sí, pelear por el Estado y pelear por la educación a nivel del Estado sigue siendo una batalla importante. Totalmente. Yo creo que hay siempre que dar la batalla por el Estado. Siempre. Así es. Hay compañeros, compañeras que creen que el Estado ya está perdido de antemano y van por las autonomías totalmente respetables y todo el apoyo. Y aparte, eso es una verdadera y gran escuela de conocimiento. Pero eso es también pelear por el Estado. Pero eso es también pelear por el Estado. Quizás yo voy a una idea un poco más tradicional de pelear por el Estado en términos de constituir partidos, constituir movimientos, ganar con el voto y transformar desde adentro. O sea, esto es una gran herramienta. Déjame contarte otra, una anécdota histórica de la Argentina ahora en materia de los debates educativos. En 1882, en la Argentina, en el marco de un gobierno liberal del viejo liberalismo, se convocó a un gran congreso de educación latinoamericano, internacional, para debatir una nueva ley de educación para la Argentina. Participaron maestros, maestras, por supuesto, y fue, por supuesto, la iglesia. La iglesia ha tenido en nuestro continente la hegemonía de la educación desde la colonia. Claro, así es. Porque no es que empezaron ayer. Vienen desde la colonia, o sea, los jesuitas, vienen desde la colonia. No es que para ellos es un asunto nuevo, ¿no? Están metidos en el negocio desde hace más de cinco siglos. Entonces, claro, arman... De hecho, el negocio era suyo. Claro, exactamente. O sea, ¿cómo se vienen a meter? Cuando el Estado dice, bueno, a ver, hagamos laica a la educación, la iglesia dice, pero si este es nuestro negocio. Claro, exacto. Pero, como es nuestro negocio, la iglesia regulaba la vida de las personas desde que nacían hasta que morían. Cuando alguien nacía, en mitad del siglo XIX, se registraba en la parroquia. No había registro civil. Se casaba en la parroquia. No había registro civil. Y moría en el cementerio. Y moría en el cementerio. Entonces, la historia de vida de cualquier ser humano que andara por aquí era o pasaba por la iglesia. Y guay del que no quisiera hacerlo porque quedaba insepulto. No te permitían enterrar el cadáver en el cementerio por no ser cristiano. Bueno, vuelvo al Congreso. Entonces, en un gran parque, para decirlo aquí, un gran parque público, se monta una carpa. Y en esa carpa, unas 400 gentes de los dos sectores, de la iglesia y los liberales, se meten a discutir. Entonces, discuten si la educación en la Argentina tiene que ser coeducación de los sexos. O sea, si las niñas y los niños deben estar aprendiendo lo mismo. Si tienen que aprender lo mismo los chicos de la ciudad, los chicos del campo. Otro tema que no tocamos, pero hasta que llegan al momento de si la educación tiene que ser laica o religiosa. Y ahí la iglesia ve que están un poquito en minoría. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Como en toda buena asamblea, se retiran del recinto para dejar sin quórum el debate. Esperando que las mujeres, las maestras que participaban de ese debate hicieran lo propio. ¿Qué hace una mujer que se preside tal cuando la iglesia se retira de un lugar? Se retira con la iglesia. ¿Qué pasó con esas maestras argentinas? No se retiraron. No se retiraron. Se quedaron, dieron quórum y votaron. Y la Argentina tuvo a partir de ese momento educación laica. Imperdonable. Imperdonable. ¿Qué año dices? Cada vez que las mujeres hicieron eso, nuestras sociedades fueron un poquito más democráticas. Para mí ese es el gran aprendizaje que nos deja esa batalla. Oye, volviendo un poquito a cómo empezamos la plática. O sea, de esto nos quedamos a asociarlo con lo primero. Pero, ¿qué perspectiva ves tú en Latinoamérica en este sentido? Hablando del Estado, de las obligaciones del Estado, de estas obligaciones y de este Estado enfrentado a los negocios de las grandes corporaciones. ¿Qué expectativas tienes en Latinoamérica? Es que la pregunta nos abre el panorama hacia un futuro que uno no puede dejar de verlo de una manera pesimista, lo cual no está mal. Habría que ver, ¿no? Digamos, pero yo soy educador y creo que soy educador porque soy optimista por naturaleza. Yo creo que, ¿se acuerdan cuando Fukuyama decía el final de la historia? Nos quería sacar de la historia, nos quería, ¿no? Había caído el muro, el muro cayó de un lado, está claro. Dijo, bueno, hasta acá llegamos. O sea, el modelo que triunfó, el modelo hegemónico es el modelo neoliberal, pa, 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 pa. Y ahí creo que, bueno, nada, tenemos que recuperar. Yo respondería esa pregunta desde la historia. Y no puedo dejar de hacerlo trayendo a la memoria y trayendo a esta mesa y a esta conversación el legado de todos los compañeros y compañeras que dieron la vida por una sociedad más justa. Decirte que soy pesimista, decirte que veo todo el futuro negro sería deshonrar esa memoria de luchas, de compañeros, insisto, compañeras. En el Cono Sur, ustedes saben, sufrimos dictaduras atroces que se cobraron la vida de cientos, de miles de personas desaparecidos, ¿no? No son los desaparecidos. Entonces, por su memoria y en honor a su memoria, tenemos que seguir dando la batalla. No podemos ser pesimistas. Esa batalla no podemos ser pesimistas. No se nos está permitido ser pesimistas. Es un lujo. Oye, Nicolás, una pregunta. Venga. Tú perteneces a Claxo, ¿no? Claxo, sí. Que estás aquí en México precisamente por un evento que se está organizando desde Claxo. Así es. ¿Qué es Claxo y por qué están en México? Lo voy a contar en tres minutos. Claxo es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Es un consejo que se crea hace unos cincuenta y piquito de años por un grupo de académicos muy preocupados por el hecho de que el conocimiento en el que se producía en nuestras universidades no estaba conectado. Entonces, era necesario empezar a construir redes, ¿no? Ese es el sentido original que tiene Claxo. Es una gran red académica latinoamericana, caribenia, que trata de pensar y trabajar cooperativamente y colaborativamente para producir conocimiento desde América Latina y el Caribe, o sea, con perspectiva latinoamericana y caribenia, para la región y para el mundo. Esa red hoy está conformada por más de 800 centros. El vaso se rebalsó y ya hay centros en Europa, en África, en Asia que integran Claxo. Y bueno, cada tres años nos armamos la gran cita. Este año nos toca, como digo yo siempre, en México, que es la casa grande de los latinoamericanos, las latinoamericanas, los caribeños, las caribeñas. Y bueno, vamos a encontrarnos en esa gran universidad pública que también tiene que resignificar el sentido de lo público, que es la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, querida universidad. Fui por un ratito Puma. Y bueno, ahí va a tener lugar entre el 7 de junio y el 10 de junio una gran conversación, muchos foros con diálogos magistrales, con paneles, taratatatá. Y termina, a que no saben con quién, con Silvio Rodríguez tocando en el Zócalo de la Ciudad de México, invitado por Claxo. Así que va a ser una enorme, enorme fiesta del pensamiento. Nada más y nada menos que con el querido Silvio, que también es una forma de mandar un mensaje de hermandad latinoamericana y caribeña. Claro. Pero, ¿qué necedad, hombre? Tan bonito que es Estados Unidos, modelo gringo, es muy bonito. ¿Por qué esa necedad de ver hacia Latinoamérica? Bueno, no lo habíamos pensado. ¿Qué tienes en contra del American Way of Life? Ahí está. No tenemos nada en contra de, pero hay que recordar que, si uno le pide, el estilo de vida americano promedio requiere que tengamos el equivalente a entre 5 y 7 recursos del planeta Tierra para poder satisfacer. Es decir, si aspiramos a alcanzar ese modelo, necesitaríamos todos los seres humanos, ¿no? De 7 veces los recursos del planeta Tierra. O sea, es inviable. No es que yo tenga algo en contra de, es que eso nos va a llevar a la desaparición. No es que uno tenga algo en contra de, yo, a ver, lo voy a decir de otra manera. Yo no tengo nada en contra de que haya gente rica. Lo que sí me preocupa es que haya mucha gente pobre. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La redistribución. Redistribuir la riqueza. Que es sacarte un poquito de lo que, no, ya no de lo que te sobra. De lo que no van a usar ni vos, ni tus hijos, ni los hijos de tus hijos. Ni tus bisnietos. Ni tus bisnietos. Cambiar la lógica del consumo. Total. Porque ese es el problema que tiene Estados Unidos. Total. Bueno, eso y las balaceras en las escuelas. Pero yo sí tengo algo contra las universidades norteamericanas. Allá nos llegaron todos los Chicago Boys, no se te olvide. Es decir, ellos sí estructuraron un pensamiento y un proyecto para nosotros que les sirve a ellos y no a nosotros. Ese es el tema, la vieja historia. ¿Te acuerdas? Hay una carta de toro sentado donde pide que no inviten a los hijos de su tribu a las universidades norteamericanas. Porque dicen, no, yo sé que para ustedes es muy importante. Y ahí mandan a sus propios hijos y dicen, pero nos llegan muy cambiados. No, son poderosas herramientas de adoctrinamiento. Así es. Y de conversión de las conciencias. Sí. Por eso la batalla es en todos lados, ¿no? Gracias. Insisto, la metáfora de la batalla nos remite hoy a que hay una guerra, que esa guerra es condenable, que esa guerra tiene impactos y efectos en todo el mundo. Y muestra también, o expone también, el fracaso de la diplomacia. El fracaso de la diplomacia. El fracaso de las vías de diálogo. ¿Cuántos organismos tenemos? Y el interés de las corporaciones de armamentos. El negocio de la guerra, pues. Hombre, estuvieron dos años sin vender armas. El fracaso de la diplomacia. Había que inventarse una guerra para... Uno va a creer que Estados Unidos le dona dinero a Ucrania. Se lo va a dar deuda externa. Por supuesto. Por supuesto. Es negocio. Es negocio. Es más un negociazo. Pero, ¿a qué costo? El otro día, esa masacre en una escuela del estado de Texas, ¿no? En Texas, ¿no? No pasaron dos minutos de criaturas masacradas. Dos minutos Trump saliendo a decir que hay que profundizar la posibilidad de que los americanos puedan comprar armas en cualquier Oxxo. En cualquier lugar hay que armar los maestros. O sea, es, digamos, contra ese modelo sí tengo muchas cosas que decir, ¿no? Y dices, desde el otro día y la del otro día y la del otro día y la del otro día. Ahora, seamos justos también. Me consta que hay muchos americanos y americanas que también piensan como los que estamos aquí sentados. No, no, tampoco está bueno caer en esta idea de la demonización en conjunto. No, 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 la sociedad americana es muy plural, hay gente, muchísima gente muy respetable, muy adirable. Y muy divertida también, hay que decirlo. Muy divertida. Y, bueno, parte de la batalla cultural es con humor también, ¿no? Sí, claro. Es con el humor. Creo que el humor nos aliviana un poquito. Nos salva. Nos salva. Es una gran herramienta. Es una gran herramienta, ¿no? Hay que dar también en una batalla, ¿no? Parece que los memes pueden ser muy corrosivos para el poder también, ¿no? Entonces, hay que, los memes, el humor, hay que trabajar por ahí. Bueno, usted lo sabe mejor. Pues, muy bien. Está bien, me convencieron. Es muy importante entender y mirar hacia Latinoamérica que México, bueno, el gobierno de México durante muchos años, los gobiernos anteriores se olvidaron de Latinoamérica y creyeron que éramos parte de Norteamérica. Y se olvidaron. Bueno, nosotros éramos parte del bloque de América del Norte. Sí. Bloque económico de América del Norte. Ese era el proyecto económico. Sí. Pero llegó Trump y nos dio una patada y entonces ya nos quedamos sin uno ni otro. Se quedaron. Por eso es muy importante no perder. De vista, ¿no? El sentido latinoamericano. Bueno, somos países y sociedades con historias muy, muy hermanadas, aquellas venas abiertas de América Latina, como decía Galeano. Tenemos que reconstruir esos lazos, esos puentes, esos vínculos de hermandad que son muy importantes. Siempre que invitamos a compañeros latinoamericanos de Bolivia, de Colombia, de Argentina, son historias tan parecidas. Claro, ¿no? Es que hay un aire de familia. Nos reconocemos totalmente en todas las historias. Hay un aire de familia. Con las particularidades también que cada una de nuestras sociedades tiene y en buena hora. Creo que esa es la riqueza, la diversidad. Por supuesto. ¿No? La unidad en la diversidad latinoamericana es la clave. Seguir reconociéndonos como parte de una gran familia que tiene sus propias costumbres, sus propias tradiciones, sus propios legados, su propia historia, que los pone acá en la mesa de conversación, de diálogo, ¿no? De ahí salimos todos enriquecidos. Ahora, bueno, hay que trabajar eso, ¿no? Porque hay mucha declamación y después hay que poner eso en la práctica cotidiana. Parte de eso es lo que trata de hacer claxo. Voy a volver. Por contrato. Parte de eso es lo que trata de hacer claxo. Nuclear, a todos y todas los que no necesariamente pensamos lo mismo, porque hay una gran diversidad de posiciones, pero sí que de alguna manera nos autorreferenciamos en ese ecosistema de los pensamientos de izquierda, nacional, populares, latinoamericanos y caribinos. Bueno, ahí estamos todos. Después ahí nos podemos matar, discutir todo, pero tenemos que saber y tener muy claro que si no nos cuidamos entre nosotros... Hay un interés común que es el interés común, ¿no? Exactamente. Así es. Hay que volver a poner lo común en el centro de la mesa, porque si no, los milléis van a venir y van a decir, no, ojo, que lo común, no, vos, como individuo, ¿no? Esa es la ley del mercado. Te van a decir, lo común lo compro. Claro, lo común lo compro. Lo compro, ¿cuánto? ¿Cuánto es el problema? Bueno, Nicolás, ¿dónde te podemos encontrar? En redes, ¿tenes algún libro que podamos consultar? ¿Cómo te puede localizar la gente o leerte o buscarte? Bueno, en redes sociales, en Instagram, nico-arata. Libros, acabamos de sacar un libro junto con la secretaria ejecutiva de CLACSO, Karina Batiani, que se llama Hablemos de desigualdad sin acostumbrarnos a ella. Ocho diálogos para inquietar al pensamiento progresista. No estoy tan mal en la memoria. Y ahí hemos conversado con grandes compañeros, compañeras, Rita Segato, Hugo Aventura de Sousa Santo, las tesis, las compañeras de Chile, Enrique Leff, sobre muy jóvenes por el clima, con muchos... Un diálogo que es latinoamericano, caribenio, que es intergeneracional, que es de las militancias con las academias, y que trata de reponer a través de un lenguaje muy accesible, precisamente, no de la jerga académica que solo entendemos cuatro o cinco, no importa. Eso está muy bien que exista, no digo nada contra eso. Pero hay que producir conversaciones públicas. Exacto. Hay que producir conversaciones públicas. ¿Por qué? Como siempre digo, mi tía puede no saber de qué estamos hablando, pero de eso de lo que estamos conversando le concierne. Entonces, hay que poder movilizar ese conocimiento e incorporar más personas a ese diálogo. Entonces, fue coeditado por Siglo XXI y Claxo, se consigue la salida del teatro, las librerías, y muy, muy prontamente va a estar también en acceso abierto, porque esa es una de las banderas de Claxo. Todo el conocimiento que se produce en acceso abierto, libre, para que cualquiera pueda descargarlo, compartirlo, discutirlo, etcétera. En la página de Claxo. www.claxo.org. Perfecto. Ah, pues ya con eso. Muy bien. Pues sí. Pues, maestro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, en verdad. Muy didáctico. Muchísimas gracias. Muy didáctico. Muchas gracias por todo, Nicolás. Ojalá que no sea la última vez que estés por aquí. Ojalá. Muchas gracias. Señores y señores, un programa más para compartir, para comentar, para dialogar, y no se pierda el chamoco de junio, que ya está a la venta, y la tiendita de la verga. Cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Ya lo saben. Nos vemos. Bye. Un gran programa. Bye. 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 Bye.